Nosotros lo que queremos, sin ninguna duda, la idea es... Yo he hablado con el calecitero y le dije que la idea nuestra era si él estaba en condiciones de brindar esa vieja calecita, entraba en lo que nosotros queremos es tratar de licitar el espacio. Pero también, como te digo, proyectando hacia el futuro, nos gustaría tener un carrusel, ¿por qué no? Eso sería muy importante para todos, que los barrios puedan disfrutar de un carrusel, no tengan que ir a un shopping, ¿no es cierto? O ir a Alto Palermo, ¿no? Lo podemos tener y puede ser acá también, ¿por qué no? Entonces, ambas cosas estamos contemplados. Sin ninguna duda, del pasado nos queda la calecita vieja y nos proyectamos hacia el futuro a través de querer tener un carrusel. Vamos a ver cuál de las posibilidades depara esta sociedad. Aparte, inclusive mismo nosotros decimos... Hoy hablaba con otros integrantes de Paso del Rey, viejos, y yo le preguntaba si la plaza tenía un nombre, me dice que no. Y yo le decía, ¿y por qué no ser la plaza del viejo Matías, de la famosa canción? ¿Por qué no decimos que la comunidad vote elija qué nombre le quiere poner a la plaza de Paso del Rey? Si la plaza del viejo Matías, de aquella canción de Víctor Heredia, le gusta, y bueno, por ahí hasta podemos conseguir ese nombre. Hay un montón de ideas de toda la gente de Paso del Rey que queremos, ¿viste? De mejorar sus accesos. Que no solo miremos cuando entramos, ese contraste que es salir de Moreno, entrar a Merlo, ahí ya hay un contraste. Nosotros queremos ganarle a Merlo en contraste. Yo quiero que la gente cuando entre a Moreno encuentre flores, por ejemplo. ¿Por qué no? Si tenemos un vivero y no lo utilizamos para hacer el mejoramiento de la entrada a Moreno. Entonces nosotros eso, tenemos la ribera, la vamos a hacer mejor que la de Merlo, porque nosotros apostamos eso, ¿eh? Apostamos a mejorar, pero con una competencia sana, porque creímos que los morenenses estamos capacitados, no para hacer mala noticia siempre, sino para hacer buena noticia. Y en eso, sin ninguna duda, el apoyo de Walter Puesta está concretamente firme en sus convicciones de cambiar, no solo en el tema de la política, sino en el tema de gestión que nos pidió mucho. Nosotros vamos a hacer los carnavales, los invitamos a que participe familiarmente, vamos a traer, vamos a invitar comparsa, murga, queremos para la familia, vuelva a Moreno y especialmente Paso del Rey, quiero que sea el mejor corso.